El alcohol y otras sustancias que ingirió Claudio Chafelis horas antes de ser localizada sin vida fueron las causantes de su muerte, aclaró la Fiscalía de Sinaloa. Claudio Chafelis, a quien le apodaban la Emperatriz de los Antras, no fue asesinada, murió asfixiada por broncoaspiración, aclaró la Fiscalía General de Sinaloa. El fiscal Juan José Ríos aclaró que luego de la necropsia realizada en el Servicio Médico Fueronense se logró determinar que el alcohol y otras sustancias que ingirió horas antes de ser localizada sin vida fueron las causantes de su muerte. Todo esto provocó una afectación a su organismo, que fue lo que le causó la muerte, precisó. Sobre la persona que reportó el incidente dijo que era la misma que la acompañó esa noche y que además fue quien aportó toda la información al Ministerio Público, descartando que esté siendo investigado por alguna responsabilidad. El fiscal también aclaró que Claudio Chafelis no contaba con ninguna averiguación en su contra y que tampoco se le investigaba por la aportación de armas de fuego con las que aparecía en sus redes sociales. Su cuerpo fue entregado el domingo por la mañana luego de que sus familiares acudieran con la documentación necesaria para reclamar el cuerpo y posteriormente fue velada en una funeraria al sur de Culiacán. El cuerpo, de la llamada Emperactriz de los Antras, fue encontrada sin vida el sábado por la noche al interior de un exclusivo departamento en el sector de la isla Musalá. Resendió que la noche anterior acudió a un centro nocturno de la ciudad y después de unas horas se retiró en compañía de un hombre a dicha torre de departamentos para continuar ingiriendo alcohol y otras sustancias. Fue en 2014 cuando Claudio Chafelis fue apodada a la Emperatriz de los Antras luego de que circularan varias fotografías en redes sociales donde se le mostraba con armas de fuego de grueso calibre y lujos extravagantes. Ahí está la nota amigos, un saludo para toda la gente que ha suscrito al canal, a toda la gente que ha comentado respecto a esta temática de la mujer esta que por abusos y drogas, alcohol y no sé cuántas otras sustancias se la cargó el payaso. Eso es todo amigos, gracias, hasta la próxima. Miro de atrás a los ayeres, solo que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, solo que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres y ahora camino solo donde estoy Tuve amigos, tuve brillo, fui borracho y bandido, tiro Fui del barrio y pobrecito, en los tenis hoyitos Y aún me escuché a ese soy yo, el cabrón que jamás maduró Y aún me escuché a quien de la furia, el que tuvo cega y gameboy Vuelven recuerdos del colegio, amigos y novias y fiestas Siempre llevaba ya una menta para las chicas poderles hablar Disculpa, dime cuándo fue que eso acabó Tengo dudas, tengo dudas Alex todavía no se casó Miro de atrás a los ayeres, solo que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, solo que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, solo que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres, mil mujeres, mil mujeres Bebo una copa y miro fotos, varios ayeres pasaron En los amigos tuve hermanos y a donde vaya los va a recordar Y es triste, sí, que a esos tiempos ya no volverán Y cuando fuiste para la disco con el auto de tu mamá Corre el tiempo y ese no perdona, cada uno tiene una historia En veces se ríe y en veces se llora, viviendo de nuevo al usar la memoria Siento como que apenas fue ayer, que era alumno de algún bachiller Libros y perras y no había problemas, pero esa vida no va a volver Varios de mis amigos tienen hijos, casa y trabajos fijos Ya todo ha cambiado, todos maduraron, pero yo aquí sigo igual Y es triste al menos por ti, te casaste y te portas bien Y yo hago swingers, yo hago swingers Soy un vago y me siento bien Miro de atrás a los ayeres, solo que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, solo que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, solo que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy Miro de atrás a los ayeres, solo que forman lo que hoy es hoy Tuvo un buen tiempo y mil mujeres, y ahora camino solo donde estoy